¡Holi, holi! Bienvenidos ya a mi canal. Para este ramo voy a utilizar un girasol y ocho rosas eternas. Recuerda que los tutoriales te los dejo aquí abajo en la descripción. En esta ocasión estoy utilizando popote como palito en mi flor porque este es más manejable y así puedo acomodar mejor mi ramo. Siempre pongo primero el girasol y sobre él a los lados voy a pegar las florecitas. Ya que aseguro cuatro flores las voy a poner muy bien con cinta para que queden bien bien pegadas. Y así va tomando más o menos la forma. Yo siempre jalo el girasol un poquito más para arriba para que sobresalga de estas florecitas. Y de la misma manera sigo aplicando las otras cuatro hasta rodear todo mi girasol. Y nuevamente voy a pegar con cinta en la parte de abajo para que quede mejor reforzada. Siempre mira tu ramo por la parte de arriba para que puedas acomodarlo muy bien. También puedes hacer tu ramo con palito de madera o palito de brocheta pero la verdad es mucho más manejable usar este tipo de popote portaglobo. Nuevamente voy a utilizar esta red que la verdad me tiene enamorada. Es súper fácil de ponerla y yo lo mido de esta manera. Simplemente lo paso por aquí por un lado. Más o menos lo voy agarrando con mi mano, surciéndolo de la parte de abajo. Y así hasta llegar al punto en el cual voy a cortar. Para aplicarlo posiciono mi ramo así para abajo. Y más o menos le voy dejando una formita para ver a la altura en la que quiero que quede y voy sujetando la parte de abajo. Luego al voltearlo simplemente voy acomodando para que quede un poco sobresalido de las flores. Y si te fijas toma una forma muy bonita. Voy a aplicar un poquito de cinta y aquí en la unión del inicio y el fin voy a aplicar un poquito de silicón. Sigo reforzando con cinta un poquito más para arriba para que la agarradera de este ramo quede más alto. Y ahora sí vamos a hacer los cortes. Utilizaré tres pliegos de papel coreano. Voy a reservar estos dos para hacer el corte. Siempre corto los laterales con un cúter ya que se me hace un poco más fácil hacerlo. Y mira, dos pliegos lo voy a hacer de esta manera. Vamos a doblar de esta parte y vamos a medir de aquí a kilo largo de nuestro ramo más o menos. Y voy a pasar a cortar por aquí. Este que estoy cortando es un pliego pero así de la misma forma vamos a cortar dos pliegos. En total me van a quedar cuatro piezas así pequeñas y cuatro grandes. Y este siguiente pliego lo voy a doblar en tres partes. La verdad no tiene que ser la misma medida pero trata de que te salgan parejos. Cortamos laterales. Voy a doblar aquí esta partecita y corto a los lados. Después vuelvo a doblar este pedazo a la mitad y me queda esta división que también voy a cortar. Y así me tienen que quedar seis piezas. Estos dos cuadritos son del primer pliego que cortamos de papel donde venían dos pequeños y dos grandes. Y voy a hacer este doblez para posicionarlo más o menos a esta altura. Acomoda muy bien el papel y con el otro pedacito vamos a hacer lo mismo. Cuidamos la línea esta, le damos un doblez y posicionamos para después pegar con cinta en el tallo. Más o menos de esta forma se va viendo ya aplicado el papel y aquí lo sujeté. Estos pedacitos son del papel coreano que cortamos a lo último, el que dividimos en tres partes y que salieron seis pedazos. Voy a posicionar de esta manera y fíjate cómo voy a doblar el papel para que queden estas esquinitas aquí. Y lo único que voy a hacer es empezar a surcir por aquí por el medio mientras sujeto con mi mano para que más o menos tome esta forma, este pedazo de papel coreano. Lo voy a poner así aquí en esta parte de aquí del ramo. Lo voy a sujetar muy bien y voy a aplicar un poquito de cinta para que quede de esta forma. Una vez aplicado se ve de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con el pedacito que ya tenemos aquí. Lo vamos a posicionar justo a un lado y encima y aplicamos un poquito de cinta para pegar. Si quedó algún pedacito muy abierto hay que aplicar un poquito de esta cinta doble cara o puede ser cinta normal simplemente para sujetarlo y que quede mejor pegado. Y así se va viendo nuestro papel coreano ya aplicado. Aquí tengo dos piezas del papel coreano que cortamos al principio, las dos piezas grandes. Y fíjate la manera en la que lo voy a doblar. Voy a hacer este doblez así sin forma, si te fijas no está recto. Y también por la parte de atrás voy a hacer lo mismo. Lo voy a abrir un poquito para que quede más amplio. Y lo voy a posicionar por esta altura aquí para que se vea un poco más alta nuestra envoltura. Una vez pegado a la altura que nos guste vamos a acomodar muy bien y vamos a pasar a pegar con cinta. Y haremos lo mismo con las cuatro piezas grandes que nos salieron de los dos pliegos que cortamos. Vamos a hacer absolutamente el mismo doblez y simplemente lo vamos a acomodar. Aquí te lo dejo en cámara rápida. Y aquí te muestro cómo se ven aplicados estos cuatro pliegos de papel aquí en nuestro ramo. Las uniones de cada papel lo voy a pegar con un poquito de cinta doble cara. Esto es más fácil. Y bien, aquí tenemos ahora sí estos pedacitos que fueron del segundo pliego que cortamos que quedaron seis pedacitos. Y lo que voy a hacer simplemente es abrazarlo de esta manera. Para que quede esta formita aquí y que de la parte de abajo se alcancen a tapar los palitos. Así aplicaremos las dos piezas. Aseguramos con un poquito de cinta y ahora sí a poner toda la decoración extra que tú quieras. Y aquí te muestro esta chulada. Y recuerda que si este video fue funcional para ti o tu emprendimiento, no olvides suscribirte, regalarme mucho amor, comenta y comparte. Y sin nada más que decirte, bye.